En las instalaciones de la Policía Municipal se llevó a cabo la inauguración de un mural llamado Evolución. La Policía Municipal de Coatzacoalcos inauguró el mural representativo Evolución en sus instalaciones, mismo que fue hecho a manos del artista porteño Jesús Antonio Pérez Eguan. Y hoy, pues prácticamente le hago entrega aquí a mi amigo, ya, el contramirante Luis Enrique, de esta obra, porque yo no pinto con las manos, yo pinto con el alma. Y espero que se conserve por mucho tiempo y que todos los elementos aquí presentes entiendan el mensaje, lo comprendan de una manera, no precisamente de la razón, sino de una manera de emoción, de lo que se les da a entender, de que el elemento como todo ser humano no se puede detener. La vida es cíclica, nada se detiene, todo continúa, todo es un infinito. Al final la obra marca un ocho invertido que significa la eternidad y el infinito. Arrancamos desde la parte prehistórica, desde la parte del antropitecos, el homus habilis, el homus erectus y los que estamos en este momento presentes, para desembocar en un elemento que dignifique a la corporación, pero antes que nada, que se dignifique a sí mismo, porque antes de ser un elemento de seguridad, es un ser humano que tiene familia, que ama, que sueña y que tiene derecho también a ser feliz dentro de su contexto laboral y de su contexto también ciudadano. Con la presencia del alcalde Amado Cruz Malpica se llevó a cabo el corte de listón en las instalaciones conocidas como Nido. El alcalde reconoció la labor de Juan, pero sobre todo lo que plasmó en el mural que representa la evolución humana y a su vez a la policía. Y cuando yo vi la obra de Pérez Eguan, me dio mucho gusto, pero más allá de la interpretación darwiniana a que él nos refiere, yo la aprecio en un sentido quizá complementario. Veo la evolución de lo primitivo hacia lo más evolucionado. Y al final veo que aparece un policía y la policía tiene además una connotación bellísima en el idioma, porque un policía no es solamente un agente uniformado, como lo conocemos hoy. La policía etimológica, históricamente la policía es un agente del Estado, viene de polis, de ciudad. Tiene la misma raíz que tiene la política, que tiene la mecalópolis y que tiene hasta la defensa que usan las abejas para combatir a sus invasores, al propóleo, que también tiene la misma raíz etimológica. Por eso, este mural, me parece a mí, que implica la evolución de la sociedad humana desde las manifestaciones más primitivas, aún antes de la humana, desde las manifestaciones primarias del reino animal hasta la nuestra, también animal, pero ya propia del Homo sapiens, que revela la pretensión de que haya orden, de que haya justicia. Así veo yo, así leo yo esa balanza que también tenemos aquí en este mural, con un equilibrio entre lo que es y lo que debe ser atendido por la sociedad. Desde Coatzacoalcos, para En Corto, Elizabeth Aviña.